¿Qué es el derecho a la vivienda de una sola persona? Pero nos tendrán en común. Las leyes deben estar al servicio de las personas y no de intereses privados, entramados financieros o inmobiliarios. Por eso y porque nos proporciona una seguridad de mínimos a todas, esta es mi ley.